Recientemente se realizó la presentación del VI Informe de Rendición de Cuentas de la Cooperación Regional del Sistema Interamericano Centroamericano, correspondiente al año 2018. La Secretaría General del SICA, mediante su pilar de integración económica, ejecutó 40 proyectos en el 2018, respaldados por sus socios que han fortalecido la complementación de políticas y estrategias regionales en los ocho países que lo integran, además de 100 proyectos con acciones enfocadas en mejorar la calidad de vida de la población. Con la Rendición de Cuentas, se reafirma el compromiso con la transparencia, el derecho al acceso a la información y el fortalecimiento del principio de eficacia de la cooperación y gestión por los resultados. La Rendición de Cuentas del SICA ha contado con apoyo técnico y financiero de la Unión Europea y países que integran el esfuerzo. Marcos Medina, Noticias 12.